¿Seguro que dijo a las 12? Sí, a las 12 en el par. No os emborrachéis. Eso dijo. Pareces nervioso. Estoy bien. Cualquiera lo diría. Estoy relajado. ¡Guau! ¿Tambia que venir disfrazado? Hay que causar impresión, cariño. Pareces un lagarto enfadado. Te has superado. Muy sucio. ¿Podrías volar? ¿Me lo prestas para ir a misa? Así que sois Queen. Y tú debes de ser Freddie Mercury. Tienes un don, todos vosotros. Decidme, ¿qué tiene Queen que le diferencie de los demás aspirantes a estrellas del rock a los que veo? Te diré la razón. Somos cuatro inadaptados que no pegamos, que tocamos para los inadaptados. Los marginados del fondo de la sala que saben que tampoco encajan con la sociedad. Tocamos para ellos. Somos una familia. Pero todos somos distintos. Paul. Paul Prenter. Te presento a Queen. Nuestro nuevo fichaje. Paul se ocupará de vuestro día a día. Encantado. Si consigo meteros en la radio, a lo mejor puedo meteros también en televisión. ¿Top of the Pops? Eso espero. ¿Y luego? ¿Luego? Es el programa de televisión más importante del país. Nadie ha oído hablar de vosotros. Oye, admiro vuestro entusiasmo. Si todo va bien, si todo funciona, estoy pensando en organizar una gira por Japón. Nosotros queremos más. Todas las bandas quieren más. Todas las bandas no son Queen. Todas las bandas no son Queen. Todas las bandas no son nota. Gracias.